Allí se han registrado 16 terremotos en el término municipal de Fuencaliente. Lucía Fernández. Sí, en el mismo área en el que se registraron los primeros seísmos antes de que el volcán entrara en erupción, aunque de momento, insisten los expertos, no se puede anticipar nada. Lo que sí es seguro es que siga habiendo dos coladas activas y que la que sale del cono principal ayer cogió mucha velocidad. Llegó hasta el pueblo de Todoque, arrasó con más partes, como por ejemplo con la iglesia, alcanzó la montaña y hoy precisamente se paró ahí. Así que aunque ya está muy cercana a la costa, su llegada al mar va a depender del material que expulse el volcán, aunque ya estamos viendo la actividad vuelve a ser muy intensa.